¿Qué tal amigos de Mi Gente TV? Les hablo desde el aeropuerto El Dorado, son las 4 de la mañana y les digo que tristemente me apartaré del cargo por una semana mientras salimos a cubrir el carnaval de Barranquilla, del cual ustedes estarán siendo muy bien informados porque voy a estar metido en los desfiles, en las fiestas, en las comparsas, mejor dicho en todo lo que pueda. Así que aquí comienza este viaje señores, espero que lo disfruten tanto como yo. Hoy es el último jueves de precarnaval y Barranquilla lo saben, acá todo el mundo está calentando motores. De entrada en la arenosa me encontré con John F. ensayando en el Salón Burrero de la Reina. Los Salones Burreros eran lugares donde se hacían las rumbas de carnaval en los tiempos de antes. Llegabas en tu burro, lo amarrabas en la puerta y a parrandear. Mi Gente TV está gozando y está viviendo el carnaval señores. Mire, estoy aquí en la gozadera real con este personaje, con John F., el prefe. Papi, ¿cómo estás, hombre? Excelente, excelente, gracias a Dios, con la mejor energía para también gozarme los carnavales de Barranquilla. Pégate al ritmo para que tu cuerpo sude, la calentura sube, sube hasta la nube. Esa noche, coronaron a la reina en medio de un show inolvidable. Barranquilla, aquí está tu reina. Que contagió no solo a los asistentes al Romelio Martínez, sino a toda Barranquilla y sus alrededores. ¿Cómo pinta la coronación de la reina hoy? Mono, esto está lindo, bello, agradable, hermoso. Vengan todos aquí ya a la coronación de la reina. Papi, ven acá, ¿qué es lo que más está comprando la gente? Lo que más está pegando duro es el jaleco con la corbata y la camiseta que es la sensación. El viernes por la mañana me fui a averiguar un poco acerca de la historia del carnaval. Más exactamente acerca del rey Momo, quien esa noche tendría su noche especial. Estoy aquí en la Intendencia Fluvial, en donde como se pueden dar cuenta hay una muestra de los disfraces oficiales de los últimos reyes Momo. Y estoy precisamente con David de la Oz, quien es un guía aquí en la Intendencia y me va a contar un poquito acerca de esto. ¿Qué más David, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pero vamos a contarle a la gente que nos está viendo en Mi Gente TV, ¿qué son los reyes Momo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, los reyes Momo principalmente son personas de larga trayectoria y de muchos años en el carnaval de Barranquilla. Tienen 25 años de trayectoria dirigiendo comparsas y otros grupos musicales acá en el carnaval. Y mientras disfrutaba de un poco de historia, adivinen con quién me encontré. Amigos de Canal Mi Gente TV estoy súper contento porque miren aquí nos encontramos acá, Reina, ¿cómo estás? Felicitaciones. Ayer fuiste coronada, te felicito, qué belleza, ¿cómo estás? Muy bien, felices aquí Mi Gente TV, invitarlos a todo el mundo al carnaval de Barranquilla que es de mañana hasta el miércoles de ceniza. No, y para que la gente que todavía no se ha vivido el carnaval tome la decisión y se venga, ¿qué les dices? Claro que sí, esto es una sola bozadera sin duda alguna, que hay demasiado color, demasiada pasión. Y como digo yo, esto es Macondo, aquí hay mucha magia macondiana, así que vengan a vivirlo y lo vean por ustedes mismos. Reina, ¿qué vamos a esperar en estos cuatro días? Cuéntanos así de grandes rasgos. Mucha bozadera, mucho folclor, mucha tradición y sobre todo mucho amor por esta fiesta. Mañana me imagino la batalla de flores en tu carroza, bellísima. Claro que sí, Macondo va a estar viva en mi carroza y va a ser una sola bozadera todo. Reina, gracias, sabes una cosa, yo como barranquillero, te quiero mucho reina. Gracias. Felicitaciones señores, la reina del carnaval de Barranquilla 2016, aquí con su gente, con su pueblo, en plenos preparativos para lo que será esta noche, noche de tambor. Bueno amigos, les cuento que estamos en la noche de tambor, hoy es el último viernes antes de los carnavales, pues comienza mañana oficialmente. Y les cuento que si ayer fue la noche de la reina, pues fue su coronación, esta es la noche del Rey Momo. Soy Rey Momo del Caribe. La cumbia es quizás la raíz más fuerte del carnaval de Barranquilla, que con sus tambores, ritmos y gaitas, nos activa los fundamentos más antiguos de nuestro ser caribe, sacados a la luz por medio del baile. Amigos de Mi Gente TV, estoy con el Rey Momo 2016, Lisandro Polo. Se dice que estos carnavales pintan, mejor dicho, los mejores de los últimos 10 años, ¿será verdad? Eso lo dice la gente, uno se lo vive, uno hace lo que le gusta, lo que tiene adentro, lo empresa. Entre las actividades del Rey Momo, ¿qué tiene que hacer en estos 4 días? Bueno, yo he venido haciendo trabajo hace rato en la comunidad, con instituciones educativas, llevándole lo que es el folklore, lo que es la música, a los niños, porque hay que hacer algo a los niños. No tiene derecho de cansarse el Rey Momo. Nada, nada, profe, dos ojos de hierro. Bueno, Rey Momo, los felicito nuevamente y definitivamente este es el mejor carnaval del mundo. Porque tuve una sola gozadera, papá. Hola, amigos de Mi Gente TV, por fin estamos aquí en el inicio del carnaval de Barranquilla 2016, en plena vía 40, porque está a punto de realizarse el desfile más importante de esta celebración, la Batalla de Flores. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿De dónde eres? De Nueva York. Es de New York, qué bueno, mire, todo el mundo viene aquí a disfrutar del carnaval de Barranquilla. ¿Cómo la está pasando? Bien, perfecta. Ay, habla español y todo. ¿Cómo se prepara usted para el carnaval? Con buena hidratación, con buen hígado y con buena medicina para los dolores de la rodilla, para poder bailar bastante. Amigos del canal Mi Gente TV, estoy con Carla Seria, la directora del carnaval de Barranquilla S.A. Y además que la quiero mucho porque la conozco desde hace muchos años. Carla, felicitaciones. Quiero que invites a la gente al carnaval. Gracias, Fabricio. Invitarlos a todos a que vengan, que esta es la fiesta más grande de Colombia, que nos acompañen. Hoy es del cumbiódromo, estamos en la Batalla de Flores, iniciando ya el desfile y los cuatro días de la fiesta más grande y patrimonio de Colombia. Ahí lo tiene, señores. Nosotros a disfrutar y usted a trabajar, porque sé que no tienes tiempo. Como siempre, la Batalla de Flores se superó a sí misma, con sus disfraces, sus cumbiambas, sus comparsas, sus carrozas y, por supuesto, toda su gente. Como barranquillero y colombiano, me lleno de orgullo y la emoción se sale de mi cuerpo. Quien lo vive es quien lo goza, señores, con Mi Gente TV en la arenosa. Miren esa reina tan hermosa, en esa carroza tan bella, decorada de flores, con esa energía, con ese carisma, con esa sonrisa tan espectacular que tiene. Esa reina se robó el corazón de todos los barranquilleros, señoras y señores. El primer día de carnaval llenó todas mis expectativas. Me voy contento de la Batalla de Flores. El domingo en la mañana, me cité temprano en la casa del carnaval con una amiga que fue reina popular por su barrio. Quería que me contara cómo le fue la noche anterior. Bueno, Barranquilla tiene mujeres hermosas por todas partes. Una muestra es Carelis, que es también reina popular del barrio El Bosque. Hola, Carelis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, bueno, ¿cómo te escogen? ¿Cómo hace una niña para ser la reina del barrio? Bueno, primero que todo, el barrio para escoger una reina tiene que tener en cuenta que la persona tenga carisma, tenga talento, tenga actitud y que le gusten bastante los carnavales. Después, caminando por ahí, me encontré con un grupo de millos ensayando en la puerta de una casa vestida para la ocasión. ¿Qué te llamas leyes? Este es el que limita la melodía junto con la flauta. ¿De la tambora? La tambora, el bajo del grupo. Este es el que lee el brillo al grupo, el que le da el son, el viaje. Esa misma noche nos fuimos a explorar un fenómeno lindísimo. Miles de personas de aquí y de allá reunidas alrededor de la música salsa, otra de las debilidades de los barranquillos. Hay tanta gente aquí en La Troja, uno de los bailaderos tradicionales de la ciudad, que se han tomado hasta la calle. Y más allá, en una fiesta gigante donde todos se quieren, así no se conozcan. ¿De dónde estás? ¡Ciénaga! Porque como se dice acá, en carnaval todo pasa. Aunque la fiesta se extendió hasta la madrugada, acá no hay derecho a cansarse. Mientras en el estadio Romelio Martínez se desarrollaba el festival de orquestas con todos sus juguetes, y yo solo pensaba en que esa reina no se cansa. En otro punto de la ciudad, entre los cientos de eventos que hay, públicos y privados, se hacía otro desfile. La gran parada de fantasía. Un despliegue de color, música y baile de comparsos. Hoy es martes de carnaval, y no puedo negarles que ya siento un poco de nostalgia por esta fiesta y su gente. Mi gente, que celebra hasta un muerto, y llora en la despedida de su carnaval. ¡Que me va a hacer el chute! Ahora sí creo que se me acabó la carga, pero me voy feliz, lleno de gratos recuerdos, y con la certeza en mi corazón de que el de Barranquilla es el mejor carnaval del mundo.